Yo necesito de tu amor, quiero brindarte mi calor Solo sé que la realidad es enfrentar un destino Viviré con coraje y con valor Siempre sentí junto a ti el cielo azul, mi amor Hay que realizar todos tus sueños Elegir la esperanza que nos guiará para siempre Hay que destellar sueños y luz Y yo estaré pensando en ti Gracias por ver el video